Hola que tal gamers nivel leyenda, bienvenidos a mi canal, este es su canal dedicado para juegos de pocos requisitos Bienvenidos a un nuevo episodio de este fabuloso juego llamado Ocean Sear, un juego estrenado este año Con un pixelar muy hermoso, la verdad me gusta mucho, me recuerda mucho a Minish Cap Ya saben que este juego me recuerda demasiado a la saga de Zelda, su hit, su moda de juego, su... Bueno la historia, quizás no tanto porque no es tan épica como un Zelda Es más como sentimental porque andamos buscando a nuestro padre Pero, continuamos con el gameplay, en el episodio anterior nos quedamos aquí perdidos prácticamente Que no hayábamos que hacer Pero encontré este interruptor Que cuando le di se abrió esa puerta de allá, así que vamos a ir a ver Perdón por haber hecho eso fuera de cámara, pero me dio curiosidad que era ese botón Y la verdad No, uy La verdad es que no sabía que hacer, entonces me puse a dar unas vueltas por el mapa y encontré eso Si quizás tenía que haber esperado que estuvieran ustedes para darle, pero solo se abrió una puerta O sea, no me perdieron tanto realmente Muérete Muérete, 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 muérete Tú eres el que más me estorba Uuuuuh Muérete, 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 muérete Muérete, 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 muérete Muérete, 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 muérete Muérete, 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 muérete Si alguna vez viste a los Power Rangers, ¿sabrás de lo que estamos hablando? Oh, por fin. Sabía que era lo que necesitábamos. Has recibido el amuleto de Roble. Te sientes muy fuerte y puedes levantar objetos pesados. Sí, porque ya habíamos dado vuelta en toda la isla. No es una isla muy grande, así que no hayaba que hacer. Pero ahora con esto ya podemos ir a donde tenemos que ir. Solo hay que pasar rápido de estos enemigos. ¡Corre! Déjame, pájaro. Buitre calabérico. Vamos. Solo tenemos que ir a la playa. Se siente bien que por fin vayamos a avanzar. En el episodio anterior me sentí algo mal porque... Pues sí, no vimos mucha historia realmente. Nada, por así decirlo. Solo estuvimos dando vueltas. Vimos la mamorra de los piratas, pero esa era una mínima morrita. Aunque el enemigo ese de Roca se veía muy imponente, aunque al final murió bastante fácil. ¿Había vida? No, no había vida. Muerte. Muerte. Las pedradas que voy a matar. Ahí está. No tenemos llave. No tenemos llave. Ay, no. Ay, 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 ay. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Ay, 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 ay Tal vez he decidido hablar con el anciano Esta vez me dice algo útil Subimos aquí Ese cofre me sigue llamando mucho la atención Creo que voy a apagar las 30 coronas al final ¿Encontraste una entrada a la tumba señalada? Sí, es lo mismo, ya lo hice Pero no sé qué hacer No hay una llave, ni nada Pero creo que había otros caminos cerrados Así que no podíamos pasar Así que supongo que los vamos a ir a buscar ¿Dónde estaban? Pues, sepa Dios Por favor déjame agarrar el cofre Eh, sí Me gusta cómo duerme ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? Ah, sí De eso estaba hablando ¿Has recibido 5 casas de pan? No es un muy buen lugar para guardar pan Pero gracias Ah, es que como esta perspectiva O sea, la perspectiva de arriba Parecía como que estaban al mismo nivel Pero realmente estamos en la planta superior Ay, es que son hermosos estos juegos que son así Esos errores Muy fáciles de cometer Pero A la vez muy típicos del juego Creo que sí era aquí, sí era aquí Ya me acordé Bueno, no era tan supremo Al final se murió bastante rápido Como les digo Los enemigos de Ocean Cair Se ven muy imponentes Pero al final terminan siendo bastante débiles Me encerraron ¿Has encontrado la lanza de girasol? Creo una explosión al final del ataque Es mejor que la lanza del oso Sí Tengo que aceptarlo Y ya me imaginaba que era eso Me imaginaba que nos iban a dar un candelabro O algo por el estilo No, espero una lanza Eh, bastante ingenioso que fuera una lanza Me gusta que sea una lanza Porque así podemos usar como arma Pero la verdad Pensé que iba a ser un candelabro Uy, hay vida Bien, ahora sí podemos ir a la playa Como les gusta complicarme la existencia Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vámonos por fin Es que todas esas llamitas por todos lados Era como muy obvio Te las estaban cantando mucho Que ibas a necesitar algo con fuego Muerte Se me olvidó ocupar el poder Pero ni modo Oye, esa es mi espada Repito Los enemigos de Ocean Head Se ven muy épicos Eres débil al fuego Bueno, la verdad Su debilidad No parece ser tan grande Ah, esa calavera Vida Una hogaza de pan Me da bastante vida No sé si realmente sea débil al fuego Repito Muy fácil Sí me asusté Pero es como que Esperas más Es como Sí, está difícil Sí, es un reto Y de repente Se murió de la nada Ni siquiera le pegué Ustedes vieron que estaba bastante lejos Y de repente empezó a explotar Ha recuperado tu espada Barba negra Vaya Parece que alguien ha derrotado Al fantasma de la bruja por mí ¿Quién eres, chica? Aunque Tampoco importa en realidad Mientras no te entrometas en mi camino No tienes por qué Preocuparte de que te mate Me ha cerrado un tiempo Me ha cerrado un tiempo con el fantasma Parece que estaba intentando utilizar esa espada tuya Para crear un sello mágico en esta tumba Veamos si oculta lo que yo creo Repito No sé en qué juego lo dije Pero Al final lo bueno siempre terminamos ayudando al malo O sea, al final Siempre Pasa todo por nuestra culpa Si nos quedáramos en nuestra casa dormiditos Bien tranquilos El mundo se sigue mejor Barba negra ¿De dónde proviene tu poder, Ofira? Vaya Vaya Así que la bruja Ofira Ha recordado al dios olvidado Entonces El rey del mar también lo sabía Si estoy en lo cierto Lo que persigo es algo más que tan solo los poderes del mar Este es el primer paso para alcanzar la divinidad Oh ¿Sigues aquí? ¿De dónde decías que habías salido? Bueno No importa Al menos a mí No Ve con cuidado Peque Si Bastante peca la parte Lista de misiones actualizadas Tilia se paraliza demasiado cuando está él O sea, es como Desde que mataron a aquel personaje Que ni me acuerdo cómo llamaba Enfrente de su nariz se quedó como En shock No reacciona bien Las misiones El fantasma de la bruja Isla Fikonos Despiertas Has naufragado en Fikonos Encuentra una espada Ve a la tumba del este de la ciudad Y lucha con el fantasma de la bruja Comprueba si el ferry a refugio roble Funciona ya que el fantasma se ha ido El cofre de zanahorias El lugar de pesca de un pescador Se ha llenado de monstruos Encuentra el lugar de pesca y destruye a los monstruos Ok, estas son las misiones secundarias Misiones principales El rastro se aviva Abella y papá fueron al refugio roble Investiga el refugio roble La isla se encuentra en la parte noroeste del mar Todavía no ha avanzado nada en eso A mí no me deja leer lo que sea que he leído Así que nos vamos No sé si tengo que hablar con el anciano O solo tengo que ir al ferry 10 minutos Bastante rápido Esperaba una mazmorra No esperaba solo una habitación vacía Supongo que toda la isla fue una mazmorra Porque estuvimos yendo de un lado a otro Teníamos que conseguir cosas para hacer otras cosas Me gustó Una isla bastante entretenida Al parecer una misión secundaria Pero salió barba negra Lo cual lo convierte en una misión principal Es bien rara esa misión Señor de la taquilla Muy buenas Me he enterado por el mismísimo anciano de la aldea Que conseguiste expulsar al fantasma de la bruja Que pasada Si quieres volver al refugio roble en el ferry Te regalo uno En realidad Los que quieras ¿Cuánto quieras? ¿Ocho? Pues... A ver Solo necesito uno para utilizar el ferry ¿No? Bueno Sí Supongo En fin ¿Quieres ir al refugio roble? Coger el refugio El ferry refugio roble El billete es gratis Porque molas mucho Claro, claro Somos muy molones Eh... Sí Iba a ir a hablar con el viejo Pero... Nah ¿Para qué? Oh Oh Oye Quería disculparme por haberte perdido de vista Durante el naufragio Aunque estuve reparando la... Está como nueva Entonces ¿Quieres ir a las ficonas? No No me gusta que me den la opción de volver Si no tengo nada bueno que ir a hacer He visto un tipo raro Que seguro que no toman nada Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Tú quién eres? Subcapitán ¡Ajá! ¡Capitana Tilia! ¡Ay, no! ¿Otra vez tú? Ya te dije que no soy vuestra capitana Solo porque le gané una pelea a los brutos de la barra Ah Este es No me acordabas ¡No! Lo eres porque te ascendía, capitana Estoy haciendo un viaje para desarrollar mi fuerza interior Ayer escalé Hasta el monasterio de la cima de la Acanti Marmol Y me tomé el té con los monjes Mañana aprenderé en la ciudad a cocinar pasta Me estoy encontrando a mí mismo en este viaje Me alegro por ti Tengo que volver a lo que estaba haciendo Pero sigue así A sus órdenes, mi capitana Está muy loco este men Ok, nos dicen que busquemos a nuestro padre Pero no sé dónde está Estoy manteniendo la puerta despejada De personajes sospechosos O sea, es mi trabajo ¿Cuál puerta? ¿Esta es una puerta? No, no es una puerta Ahí está la chava que nos lleva a las islas Mira jefe, creo que es el cargador Sí, sí, sí Sí Según mis cálculos nos faltan 36 cajas de cargamento ¿Cómo han podido pasar? 36 cajas Están despedidos, amigos Están más que despedidos Es más, no van a volver a trabajar en su vida en un lugar así 36 cajas de mercancía O sea Hay muchos peces en el mar Pero, ¿quieres pasar? Ah, sí, sí, sí Ya me acordé de ti Lo que yo quiero es encontrar un herrero Necesito un herrero con urgencia Necesito un herrero Aquí ya estuvimos Con lo grande que el refugio roble He oído el rumor de que hay túneles subterráneos ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo necesitarán más cosas que hacer? Parece un turismo horrible Demasiadas cosas que hacer Qué pesadilla Bienvenido al refugio roble Mi trabajo de la bienvenida Al puesto de portuario Salmo encargado de cargamentos y eso Pero tengo un folleto turístico aquí ¿Quieres echarle un ojo? Leerlo El folleto escrito muy entusiasta Esto sí lo leímos la vez pasada La verdad que la vez pasada no encontré nada que hacer No encontré nada que tuviera que ver con el papá Así que... No sé qué voy a hacer ahora Esta es una tienda Unos momentos después Esta es la dichosa puerta Guardia de la ciudad Buenos días Bienvenida al refugio roble La antigua vía del musgo y conocimiento Nadie la llama así Me lo he inventado Para decírselo a cualquiera que pase y hable conmigo Disfruta de una visita Segura a la ciudad O sea que no había llegado a la ciudad Estaba en el puerto Qué imbécil soy Eh Me asusté Pensé que había tratado de juego Servio Me suenas de algo Juraría que ya te he visto Me tiene esto bastante mosca No lo sé Parece que es un problema que tendrás que solucionar tú Ya me acuerdo Trabajas en la taberna de Isla Caliza, ¿verdad? Estuve un par de veces Estuve un par de veces el año pasado cuando fui de viaje de negocios Al Imperio Céfiro Qué casualidad Eres la segunda chica de Caliza Que viene por aquí en un par de meses Espera ¿Quién más está por aquí? Una chica morena Abella La conocí en el mercado Estaba comprando pescado Oh, tío Qué memoria tengo Abella Papá la habrá rescatado Sería mejor que hable con el pescadero Gracias, muchacho Solo se lo tenía que hacer Lamentable Restro A viva Busca a Abella en la ciudad Te dijeron que le preguntaras al hombre que vende Hojas de manglar ¿En qué momento me dijo eso? Me dijeron Pescadero No, hojas de manglar Una tienda A ver, señor ¿Qué me dice? Bienvenido Estás en la tienda de bombas Soy de Fulgio Roble Nos especialicemos en bombas Una cosa No tenemos bombas Hay un bicho en la mina de Salitre Que no fue la mano Se nos fue la mano excavando en una mina Y liberamos a un monstruo ¿A ti no te apetecería ir? ¿A las minas acabar con monstruos? ¿No? Se lo he pedido a todo el mundo Te pagaré, por supuesto Con bombas, quizás Parece el tipo de trabajo que hago últimamente La verdad es que parece que es tu culpa Pero echaré un vistazo A ver qué puedo hacer ¡Estupendo! Destruyes al monstruo que liberé Por favor, la mina de Salitre Está al suroeste del puerto Ve por la puerta sur Y dirígete al oeste del puerto Mi becario está en la entrada Dile que te mando yo Y te dejará pasar Listo, misiones actualizadas Ok Es una misión secundaria Tal vez la hacemos algún día Algún día ahorita me interesa encontrar a Bella Porque es la historia principal ¿Sabías que Refugio Role? ¿Sabías que Refugio Role tiene una tienda de bombas? A primera vista parece algo normal El mundo está repleto de pasadizos obstruidos Pero... ¿Basta para mantener el negocio? ¿Está bien que este señor venda bombas a la gente de a pie? Creo que está comprando todas las papeletas Para un desastre En fin Si le llevas espinos de fuego Te hará una rebaja Yo le he comprado muchas bombas Las estoy acumulando Por si las moscas Oye, igual te parece un aviso un poco raro Pero ten cuidado con las fuentes de Refugio Role Mi hermanita se cayó en una la semana pasada Dijo que daba mucho miedo Le parecía estar escuchando a alguien susurrando algo desde las profundidades Además se partió el brazo Eh... Sé que ahí había un herrero Pero quiero encontrar a Abella Abella, no Abella Que es bien raro Notas lo seco Notas lo seco que está el día hoy Y el cielo está rojo Parece que tendremos un invierno duro Chiquilla Solía escalar la montaña a cantimarmol Para medir las nubes de niño Eran altas Este año no Con eso se puede saber que el invierno será templado No es esta Pero otra fuente de la ciudad concede deseos Eso o alguien se sentó en el borde sin querer Porque hay un mogollón de monedas En el fondo Merece la pena tirar alguna monedilla Si eres de esos a los que les sobra el dinero La verdad que a mi como nunca me ha sobrado Nunca he tirado dinero en una fuente Este camino no tiene ningún sentido A ver, a ver, a ver ¿Dónde puedo encontrar al vendedor ese? Esta es la entrada del palacio de alcalde Vive allí ahora Aunque es muy antigua Perdona ¿Tienes invitación para la fiesta de cumpleaños del perro Del perro del alcalde? ¿Me lo estás diciendo en serio? No, no tengo Lo siento, pero necesitas invitación para entrar en la fiesta Fiesta del perro del alcalde Como dirían los españoles Tócate los cojones Lleva los colores de la armada voluntaria Mi hermana es Mi hermano es escultor Y necesita que alguien le ayude a coger piedras para los golems Parece que es la mejor para esculpir Entra y habla con él un rato si quieres ¿Entras con una espada en mi casa? ¡Estupendo! Necesito ayuda para destruir a esos monstruos de la silla Para conseguir material ¿Te ayudaré? Parece una idea geni... Ni de coña ¿Te ayudaré? ¡Fantástico, espléndido, maravilloso! ¡A por ellos! ¡Digraciado! Gracias, has derribado esos grandullones de gravilla Como si fueran... ¿Piedrecillas? Soy un escultor No un poeta Toma tu parte de los materiales 39 tengo ya Gracias, bronco, unos botones de piedra Ahora tengo un montón de arcilla para hacer estatua Estatuas de monstruos, sí Ahora tengo materiales y estoy listo para crear algo terrorífico, de verdad Bien Una misión muy, muy sencilla Los músicos del pueblo Gloria Has de no un fly On the core en gay Chicago moon Baby, Charlie's boarding the ghetto ¿Qué? ¿Está cantando algo? Podría ser cualquier cosa, no tienes ni idea Me gusta el humor de este juego Oye, ¿has oído hablar del caballo encantado? Mi hermano mayor dice que hay un caballo encantado con un fantasma adentro Pero es... Por eso lo tienen encerrado Espera, ¿por qué iban a encerrar un caballo? ¿Seguro que lo has escuchado bien? De hecho los caballos siempre están encerrados porque si no se escapan Buenos días, ciudadana Esta es la garita de la casa donde trabajamos los guardias No vivimos aquí, tenemos casas también Capitán de los guardias Buenas tardes, no te lo tomes a mal, pero pareces muy normalita ¿Quieres ayudar a los guardias de la ciudad? Tengo una misión que ninguno de mis hombres podrá hacer Te pagaré 200 coronas Venga No sé cómo quieres que me tome eso, pero vale ¿Con qué necesitas ayuda? Seguro que sabes que el alcalde está dando una fiesta de cumpleaños para su perro El alcalde quiere desvelar un retrato de su perro en el evento Y las malas lenguas dicen que el ladrón Litón está en la ciudad No os preocupa que robe el cuadro ¿Cómo puede ser tan valioso el retrato de un perro? No tengo ni idea No me dedico al arte No sé qué me han dicho Solo sé qué me han dicho eso De todas formas Solo necesitamos a alguien que se cuele en la fiesta Descubre a quién es el litón E impida que robe el retrato del perro Nada más Parece muy divertido ¡Claro! ¿De verdad? Genial, entonces Toma la invitación Ve directo al palacio Presenta la invitación Y actúa Como si estuvieras en tu salsa Avisa cuando hayas salvado la fiesta ¿Lista misión actualizada? Podría ser una misión interesante de ver ¿El fantasma de la bruja? Ah, ya estuve El cumpleaños del perro Directo al palacio Un perro Solo he venido a ordenar las espadas Por orden alfabético Seguro que quieres hablar con el capitán ¿Puedo entrar aquí? Un preso Por cierto, ese preso me parece conocido Hola, bienvenido a la cárcel Aquí encerramos a los malhechores Vagos y maleantes Echa un vistazo Él me parece conocido No sé por qué No sé qué me dijiste Pero ya Ya demasiado Demasiada información Por un video ¿Qué es eso? La biblioteca refugio roble No, de momento no Solo quiero encontrar a Abella Pero no a la Abella de la Abella y la Bestia Para abajo ¿Eso es un ladrón? Bajo a la estatua de la Bajo a la estatua de la diosa océano Todas las mañanas Para dar de comer a las palomas Algunos dicen que Océano es un mito Pero, a ver Es el océano Lo he visto Supongo que al dios del océano No, literal al océano Pero, ok Tengo unos libros prestados De segunda mano Y la biblioteca En perfecto estado Sin cargas ni recargas Están limpios Y portador de fruta Tengo fruta de todo el mar del norte ¿Quieres unas naranjas? Son muy populares Son casi tan buenas Como la de aquí ¿Anuncias tu fruta como Casi tan buena Como la de aquí? Ese es mi estilo Nunca le miento a nadie ¿Son herreros? Mis cajones son mi mayor orgullo Llevo tiempo importando Pomos de la isla de los comodoros Solo porque rima Aunque no parece una estrategia De negocios muy allá No creo Me metí en carpintería Pensando que estaría haciendo Muebles elegantísimos Pero resulta que la gente Solo quiere cajas y barriles La desilusión de la vida Uno entra en un trabajo Esperando hacer algo Y al final Porque hay un fantasma aquí Y me ataca Y me ataca Fantasma Hay un interruptor escondido En la estantería ¿Quieres pulsarlo? Claro que sí Y de qué sirvió ¿Y de qué sirvió? No entiendo No entiendo de qué sirve Ok El atajo más tonto Supongo Si viene un fantasma No sé por qué ¿Y de qué sirvió? ¿Este es el alcohol del fantasma? Esta es la carpintería Y la banqueta que estoy usando Es la muestra No hay nada No quería entrar No quería entrar Necesitas una espada más afilada ¿Necesitas una espada más afilada Daño 4? Daño 4 ¿Buscas un maestro armero? Aumentar tu defensa por 100 coronas No gracias Pero tengo Compré herramientas para un maestro armero Pero no me dice nada de eso Tengo bellotas Tengo encurtidos Hola ¿Quieres comprar unas hojas de manglar? Ah Este con el que tengo que hablar Recién recogida de los antiguos matorrales Del manglar de roca gaviota O algo de pescado La verdad es que no Pero podrías ayudarme Estoy buscando a mi amiga Abella He oído que quizás la conozcas Ah Abella Claro Pasó por la ciudad hace un tiempo Viene a por la compra Creo que se aloja en la posada Antocerota Antocerota Que bien Y va con un hombre más grande Y con barba No Creo que está solo en la ciudad ¿Por qué no te pasas por la posada Antocerota? Está en el límite noroeste de la ciudad Iré a ver Gracias En el noroeste Prueba en la posada Antocerota Está en el noroeste de la ciudad Dijime ¿Aquí qué es? Una panadería Bueno de hecho como toda la gente está aquí afuera Sería más como una cafetería Es la carpintería Ahí estaba la biblioteca Aquí están aquellos Están leyendo antologías de poesía sobre los antiguos faros esparcidos por las islas Estaban ahí para llamar a un amor perdido en el mar Ahora están apagados y muertos Me recuerdan este árbol Excepto que es Mejor no intentar prenderle fuego a este árbol Seguro que podrás encender los cuatro faros Ah, esas son pistas Supongo que esta es Belford, bienvenida ¿Quieres una habitación? He venido a... No quería darle que sí No He venido a hablar Está en la posada... Esta es la posada ante Cerrota ¿En qué te puedo ayudar? Estoy buscando a una persona No una habitación Creo que mi amiga Bella Saloja aquí ¿La has visto? Sí, pero me temo que ha salido ¿Quieres que... ¿Quieres que dejarle un mensaje? ¿Quieres dejarle un mensaje? Ese que está de más No Quiero encontrarla La he buscado por todo el océano Me gustaría registrar su habitación Por si encuentro algo Por favor No entres en las habitaciones A eso mismo voy Ainz Su habitación es la que está en la esquina suroeste de arriba Nunca he tenido agallas para... Parar a un ladrón Esquina suroeste de arriba No voy a robar nada Soy su amiga Y... Mira Da igual Gracias Un ladrón Supongo que... Es esta Porque tiene flores Afei ya ha dejado notas en el libro El templo de océano está en el centro del mar Donde quiera que sea eso El rey le dejaba su amuleto a quien quiera Que deseara visitar el mar Que amuleto es Por qué ningún libro tiene detalles de él Me estoy perdiendo algo Hay una pila de libros de la biblioteca de Refugio Robles Son todos de historia Va a resultar que está en la biblioteca, ¿no? ¿Viste la biblioteca? Ah, ya estuvimos allí Quiero ver esto Nadie Nunca he tenido el valor de parar a un ladrón ¿Me dices algo? No Bien, en la biblioteca Festus, primero en la biblioteca de Refugio Robles ¿Estás buscando algo en particular? Puede Estoy buscando a mi amiga Abella Creo que viene mucho por aquí ¿Abella? Sí, claro Está siempre por aquí Está haciendo un proyecto de investigación Sí le he ayudado a estudiar cosas Del antiguo reino nemeuriano El problema es que tenemos libros del tema Pero el antiguo alcalde se llevó Los mejores de la biblioteca Fue cuando el pirata Alhazari Se fue de Refugio Robles a Fuerte Cuervo De todas formas, llevó días sin ver a Abella Dejé sus anotaciones en una habitación Sube a esta escalera Gira a la derecha Y recorre toda la sala Puedes echarle un ojo a la investigación sin problema Quizás haya algo allí que explique dónde está Gracias Ok, a la derecha Eh, supongo que aquí Pues supuse mal Entonces, ¿qué es esto? Quiero escribir la historia del ascenso del consejo pirata ¿Sabías que Barba Negra que lidera todo el consejo No es su fundador? Parece que se unió después de perder parte de su tripulación A la garra de unos monstruos en unas viejas ruinas Me pregunto si encontró algo allí La mesa está cubierta de carteles de Se Busca Informes de testigos y cartas interceptadas Parece todo lo necesario para un buen programa de crímenes No soy muy ducho en el sistema de organización de esta biblioteca Pero muchos de los libros de historia antigua están por aquí Los rumores dicen que con la gran inundación Algunos bibliotecarios escondieron algunos libros En el monasterio de la cima de Acantimarmol Para protegerlos Los rumores que oí dicen que los libros Se escondieron entre el rey y el ave marina A saber lo que significa eso Tras contener a los traicioneros guerreros Oso Y los usurpadores de la isla de los Comodoros El rey del mar zarpó a Bocamil en rama Y encontró a Pinzón allí Hasta el fiel Pinzón le ha dado la espalda Evitando que el rey destruyera el resto de traidores Su líder Cafseferina escapó y zarpó Con su ejército hacia el mar del norte Me has pillado, no tengo un libro Solo me escondo aquí para evadirme del mundo Ok Ok Estoy en el libro en el que el prota viaja al centro de la tierra Comienza haciendo un túnel aquí En refugio roble Que sé que es ficción Pero a ver Hay túneles bajo la ciudad Me pregunto que profundidad alcanzan Aquí hay vida así que vale la pena ver No sé si me dieron las cosas o si incendiaron Parece muy dura Si no, no te contaría esto Pero hay unas ruinas míticas al oeste de Puerto Abrujo Se llega a ellas por un túnel En un desfiladero donde siempre llueve La gente que va allí tiene la costumbre de morir después De morir después Atacada por un monstruo Los monstruos se fortalecen y sus misiones son más difíciles Así que ten cuidado si vas Ya me duele la garganta de tanto leer Y no encuentro lo que tengo que encontrar Estoy investigando durante meses Y no he encontrado nada Pero desperdigados por el archipiélago del mar del norte Hay unos antiguos círculos de piedra verticales No tengo ni idea de qué pueden ser A quién le va O quién Las levantó Parece que datan de antes de cualquier estructura Que sigue en pie hoy Bien, no Vi todo y no encontré nada Sigue buscando a Bella Puedes revisar su investigación Está en la última habitación De la A la derecha Quizás aprendas un poco de historia Así seguro que no te viene mal La última habitación A la derecha Supongo que esta Pero no encontré nada A menos que sea esto No lo sé No lo sé No lo sé No creo que se pueda poner la bomba aquí No Y aquí no hay nada Ah, abajo Soy tonto Aquí hay una lista de tareas pendientes Parece la letra de Abella Echas un vistazo Comprar verduras para la cena Marcado Investigar joyería meuriana Marcado Coger hierbabuena para té Marcado Reunirme con los ladrones en el puerto El último no está marcado Quizás encuentres a Abella Cerca del puerto de refugio robo Vamos al puerto Me hacen dar más vueltas que un tonto Pero es muy típico de estos juegos Quítese, señor Dime que tengo prisa Ahora ¿Hacia dónde? Será el sospechoso de aquí Sí, aquí era Barba negra Me suenas de algo Da igual La puerta Enana Tengo un mapa del tesoro que descifrar ¿Puedo pasar aquí? Tipo sospechoso Ayuda Nos atacan los piratas Qué rápido Hola, me llamo sospe Nos ha ayudado mucho Esos tipos vinieron y nos robaron un mapa Que robamos la semana pasada Quisieron darnos una paliza Cuando nos negamos a ayudarles a buscar un tesoro Pero ¿Qué estás haciendo por aquí? Estoy buscando a mi amiga Abella Puede ser que haya pasado por aquí ¿Conocés a Abella? Es la mejor La conocimos en Acantimarmol Cuando estuvimos de escalada Nos enseñó unas raíces sabrosas En fin Ayer estuvo preguntando Si conocíamos una forma de entrar en el palacio del alcalde Quería colarse en sus archivos secretos ¿Y conocéis una forma de entrar? Claro En la cima de Acantimarmol Hay unas ruinas Con una estatua enorme De un pájaro en el medio Si vas al sur de allí Verás tres árboles saliendo de las rocas El del medio Tiene un túnel escondido Tienes que dar tres toques El túnel te lleva al palacio Si te cuelas No te lleves todo lo bueno Nos gusta mangar cosillas de vez en cuando Wow Que complicado llegar Creo que los tipos que atacaron Eran del consejo pirata No somos piratas Somos ladrones Nosotros no tenemos barcos ¿Y tú? Gracias por salvarnos de esos piratas Salieron de la nada Y nos pidieron un mapa Que virlamos la semana pasada Me pregunto que será Ok Puede ser el mapa de un tesoro Pero hay un par de detalles Que te parecen sospechosos El sol está dibujado Con gafas de sol Y todos los árboles Tienen manzanas What? Llevan 39 minutos La misión que dicen La bella está en los archivos Secretos del alcalde Hay un túnel secreto En la montaña Acantimarmol Ve al sur de las ruinas Podríamos entrar fácil Porque ya tenemos La entrada La invitación a la fiesta Pero No tengo la menor idea Si sería lo mismo Y ya van 40 minutos Dimos demasiada vuelta En este video Pero Descubrimos un poco Del lore del juego Vimos un poco de historia Leí demasiado Y ya no aguanto la garganta Intentando leer Pero Creo que lo vamos a por aquí En verdad espero que te haya gustado el video Ya sabes si te gustó el video Dale like Like Suscríbete Activa la campana Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Y recuerda No somos pobres Simplemente somos gamers Nivel leyenda Nos vemos en el siguiente gameplay Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!